¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy toca vídeo especial, top 10 cartas que jamás debieron existir porque o bien rompían el juego o bien rompían el formato. Y vamos a comenzar este top con una carta muy reciente en el puesto número 10 de Alrun's Epiphany, Epiphanía de Alrun. ¿Y por qué pongo esta carta dentro del top 10? Ya sé que no es una carta que haya estado rotísima en toda la historia del juego y haya representado demasiado, pero quiero que este top 10 también sea un poco personal acerca de mi experiencia de juego más reciente, sobre todo de Magic Arena, porque ahora hablemos claramente, el canal está más orientado a Magic Arena que a Magic en general. Y dentro de la historia de Magic Arena ha habido, la verdad es que ha sido muy chunga toda la época de Magic Arena, ha habido cartas demasiado rotas. La más reciente prohibición fue la Epiphanía de Alrun, pero es que cuando salió esta carta, cuando la vimos ya, dijimos, esto está mal. Porque el año anterior ya habían prohibido un hechizo que ganabas turno extra por 7 de maná, y este año me sacas otro hechizo de turno extra por 7 de maná, vale, pero que se puede jugar por 6 y que además pone 2 tokens 1-1. Efectivamente estábamos todos en lo cierto, la Epiphanía de Alrun estaba súper mega rota, acabó siendo prohibida y acabó siendo una de las cartas más frustrantes de Magic en los últimos años, y especialmente en estándar. Así que, top número 10 para la Epiphanía de Alrun, la Alrun's Epiphany, que antes al principio lo he dicho un poquillo irregular, vamos con el puesto número 9 de cartas que nunca deberían existir, y aquí tenemos otro terror de Magic Arena, que es el Tybalt Strikery, la artimaña de Tybalt. Si habéis jugado Magic Arena, en algún momento de vuestra vida os habréis encontrado con el mazo de artimaña de Tybalt, que ha tenido que ser prohibida en todos los formatos en los que ha tocado Magic Arena, porque al final la gente lo juega. Y no es especialmente buena la carta, el problema es que no deja jugar ni al rival ni a ti, tú no juegas de segundo turno artimaña de Tybalt a mi hechizo de coste 0, y te pongo en mesa alguna burrada de segundo turno que gana la partida de forma automática. 50% de win rate, pero no era lo importante, lo importante es que las partidas duraban un minuto, ya sean victores o derrotas, de modo que podías hacer las misiones diarias y conseguir las recompensas muy fácilmente gracias a esta artimaña de Tybalt, y es la razón por la cual fundamentalmente mucha, mucha, mucha gente la jugaba, ya fuese en partida amistosa o incluso en ranked, porque les daba absolutamente igual y solo querían ver el mundo arder. Vamos con el puesto número 8 de cartas más rotas de la historia. En el puesto número 8, ya sabéis, ranking personal, debajo del vídeo, en los comentarios, si queréis podéis expresar vuestra opinión y poner cartas que pondríais, que añadiríais o que quitaríais. Puesto número 8 para Oko, ladrón de coronas, Thief of Crowns. Entonces, este Plinswalker, al principio no nos dimos cuenta de lo bueno que era, nadie se dio cuenta el primer mes, pero enseguida empezó a despuntar, y es que es obvio que está rotísimo en cuanto a pruebas, porque por 3 de mana, es un Plinswalker de los baratos, que son súper peligrosos, entra directamente con 6 contadores, ¿cómo que con...? No, entra con 4. Lo que pasa es que su principal primera habilidad, la que vas a activar siempre de primeras, es crear una ficha de comida, que ya es un más 2. Entonces, un Plinswalker que entra tan pronto en la partida, y que entra directamente con 6 contadores de lealtad, digamos, se hacía imposible de matar atacando prácticamente con criaturas pequeñas. Y luego, sus habilidades eran realmente excepcionales. Fichas de comida, que tenían mucha sinergia con todas las cartas del metajuego, y convertir criaturas o artefactos en 3-3 sin habilidades, hacía que las criaturas buenas del rival las podías inutilizar, digamos, y cualquier cosa que tú tuvieses, la podías convertir en un 3-3. Parece poca cosa, pero es que también es más 1. Es que la segunda habilidad es más 1. Yo creo que la segunda habilidad tendría que haber sido un menos 2 o algo así, y la primera un más 1. Y no entrar con 4, sino entrar con 3 contadores. O sea, la carta estaba... Si el problema de la carta es que estaba totalmente desproporcionado en cuanto a sus números. Coste bajísimo, número de contadores alto, y encima las dos primeras habilidades, que eran muy buenas, daban más 2 y más 1 respectivamente. Vamos a por el puesto número 7 de cartas que jamás debieron existir, puesto en el cual he decidido colocar el Faithless Looting, el Saqueo Infiel, que irónicamente en Magic Arena es legal, en formato histórico, me parece que es una carta absurda. Desde el primer día que salió, desde el primer día que salió, yo dije, esta carta no tiene ningún tipo de sentido. En Dark Ascension ya me pareció increíblemente buena, porque dije, pues si por un mana rojo robas 2. Esta carta está rotísima. Sí, tienes que descartarte de 2, pero es que en el mazo adecuado descartarte encima es una ayuda. De hecho, en los mazos de sinergia de cementerio, era como por uno rojo robas 4, porque 2 van a tu mano y otras 2 que necesitas en el cementerio, están en el cementerio. Es como por uno rojo robas 4. Para mi gusto, esta carta siempre ha sido por uno rojo robas 4 en los mazos de cementerio. Claro, no en cualquier mazo. Pero es que además se podía jugar también desde el cementerio con sabiduría de flashback por otros 3 de mana. Una carta rotísima que al final ha acabado siendo prohibida, pero no sé por qué se han resistido tanto, tanto tiempo a prohibir esta carta. Siempre, para mí siempre fue una de las cartas más rotas que ha existido jamás. Pensemos en el bazar de Bagdad. ¿Es bueno o es malo el bazar de Bagdad? Pues es una de las mejores cartas de la historia y esto es algo parecido en bazar de Bagdad. Bueno, entonces, una carta rotísima, realmente brutísima, que en Magic Arena es legal en histórico, no sé a qué están esperando para prohibirla. y en Modern tardarán años en acabar de prohibirla. Así que bueno, aquí tenemos la que para mí es el top 7 de mejores... Bueno, de mejores no. De cartas más rotas de la historia que jamás debieron existir porque se cargan el juego, se cargan el formato, se cargan la esencia de Magic o sencillamente ninguno de los dos jugadores juega realmente a Magic. Vamos a por el puesto número 6 en el cual he decidido poner la Necropotencia. ¿Por qué la Necropotencia? Porque era una carta demasiado absurda. Era una carta que te permitía robar prácticamente cualquier cantidad de cartas. En el mazo adecuado... O sea, literalmente cualquier cantidad de cartas mientras tuvieses vidas suficientes para poder pagar por ellas y en el mazo adecuado que tuviese formas de ganar vidas pues era ya algo totalmente inacabable. Combinada la Necropotencia con mazos que llevaban aceleradores de primer turno de maná, Black Lotus, Dark Ritual, yo qué sé, cosas de ese estilo antiguas, ¿no? Por cierto, en este top he decidido no incluir cartas como Black Lotus, los Moxes, las cartas antiguas originales de la primera edición de Magic Time Walk, Ancestral Recall. Esas cartas he decidido no incluirlas en este top de cartas más rotas. ¿Por qué? Porque cuando las imprimieron, esas cartas cuando nació Magic tampoco tenían una medida muy clara de ni el juego, ni del éxito que iba a tener, ni de nada. Lo lanzaron pues con cosas que les parecieron bien y tampoco tenían un equipo de testeo de desarrollo suficientemente amplio ni profesionalizado como para saber lo que iba a pasar en un futuro, ¿no? Entonces yo no voy a incluir aquí cartas como Black Lotus o cartas como los Moxes, que sí que es cierto que están rotas, pero imaginad que nunca... O sea, es que este vídeo se llama Top 10 cartas que nunca debieron existir. Es que creo que el Black Lotus y los Moxes debieron existir. O sea, es decir, son parte del corazón de la esencia original de Magic y si no hubiesen existido Magic no habría sido lo mismo, ¿verdad? Seguramente a lo mejor ni existía a día de hoy si no hubiesen existido esas cartas tan megapoderosas de la primera edición que fueron únicas que marcaron una época y que a día de hoy siguen siendo veneradas y amadas a partes iguales, ¿no? Bueno, pues por eso no voy a incluir ese tipo de cartas. Voy a incluir cartas que se han editado después y que están rotas o que han roto formatos de una u otra manera y una de ellas, sin ningún tipo de duda, fue la Necropotencia, una de las cartas más dominantes durante muchos años. Bueno, vamos a por el puesto número 5. Top 10 cartas que no debieron existir. En el puesto número 5 he decidido colocar el Diamante Ojo de León, Lion's Eye Diamond. Una carta que estuvo en el ostracismo durante muchos años porque al principio no hubo una forma muy clara. Era un Black Lotus malo. No, era un Black Lotus horrendo realmente, ¿no? Al principio. Pero con el paso de los años se encontraron métodos para aprovecharlo y se convirtió en un auténtico Black Lotus. Este Diamante Ojo de León era un Black Lotus y de hecho fue legal 4 copias en Legacy, en Vintage, durante años hasta que los mazos evolucionaron y empezaron a abusar de él. Diréis, a ver, por 0, un artefacto que lo sacrificas, tienes que descartar tu mano y da 3 de mana de cualquier color. El caso es que su habilidad es la misma que la de un Black Lotus. El problema es que el coste no solamente es sacrificar el artefacto como el Black Lotus, que es la mejor carta de la historia de Magic, sino que tienes que descartar tu mano. Y la gente decía, ah, pues si me tengo que descartar la mano, ¿para qué quiero 3 de mana si no voy a poder jugar nada? Pues la cosa era bastante sencilla. Permanentes, que se quedan en mesa y que luego puedes usar para robar cartas. Así que Diamante Ojo de León me vacío la mano completa, bajo toda mi mano entera a la mesa, sacrifico el Ojo de León, me da 3 de mana, y luego sacrificas artefactos que te dan, bueno, artefactos, lo que sea, que te de robar cartas y te vuelves a llenar la mano una vez que tienes el mana del Diamante Ojo de León, por ejemplo. Entonces, el mana extraído o cosas por el estilo. Realmente había varios trucos con el Diamante Ojo de León. La cuestión es que se podía abusar de él de forma que al final no perdías ni la mano ni el mana. Y el Diamante Ojo de León era un Black Lotus en muchos mazos, mazos de combo, que era una cosa aburrísima. Ya digo que tardó muchísimos años en despuntar, pero muchísimos, porque la colección esta es Espejismo Mirage, que es del año 96, y a lo mejor hasta por lo menos, no sé hasta qué, hasta por lo menos 5 o 10 años después, la carta no acabó de ser una de las cartas más rotas de la historia del juego. Por eso está prohibida en Legacy, restringida en Vintage, pero tardó mucho tiempo, ya digo, en ocurrir todo eso. Vamos a por el puesto número 4 de cartas más rotas de la historia, que jamás deben insistir. En el puesto número 4 he decidido colocar la Academia Tolariana. Básicamente, porque cuando salió, salió en Standard. En Standard, o sea, el peor año, el peor invierno del combo que se ha llamado en su momento, el peor momento de la historia de Magic, seguramente fue este año, el año en el que salió esta colección, Saga de Urza, que nos trajo un montón de artefactos junto a la Academia Tolariana. Artefactos que muy buenos, y que podían generar grandes cantidades de mana. Sumados a la Academia Tolariana, que también genera un montón de mana, llevaba a mazos de combo ridículos, de primer turno en tipo 2, en Standard. Antiguamente Standard se llamaba tipo 2. Bueno, pues, la Academia Tolariana está prohibida en Legacy, restringida aún en Vintage, fue prohibida en Standard, es una de las cartas más prohibidas y más poderosas de toda la historia de Magic. Casi se carga Magic. Magic casi desaparece en estos años. Fue la época quizás más oscura y con más incertidumbre sobre el futuro del juego. Pensábamos que era el final de Magic para siempre. Y culpa de ello, en parte, fue de la Academia Tolariana. A lo mejor decís, ah, pues no es para tanto, solamente da un mana azul por cada artefacto que controles, pero si tienes el mazo adecuado, a lo mejor metes 3, 4 o 5 artefactos en mesa y esto da 3, 4 o 5 de mana. O sea, ¿habéis visto alguna escena de tierra que dé 3 o 4 o 5 de mana? Es que no se nos ha visto nunca, pero es que además había precisamente algún artefacto que, había un artefacto en particular que enderezaba un permanente. Vale, entonces, la llave voltaica. Jugabas Academia Tolariana, llave voltaica, enderezabas la Academia Tolariana, generabas otros 5 de mana, hechizos de roba cartas, etcétera, etcétera. Y eso fue replicado en los demás formatos. Una carta megarrotísima que nunca, nunca debió existir, sinceramente. O sea, aquí en el top 10 ya os he dicho, no voy a meter Black Lotus o Moxes porque creo que sí debieron existir porque son parte de la esencia de la historia de Magic y que le han dado ese misticismo al juego y esa veneración que le hemos dado siempre al juego. El problema fueron las cartas que 5 años después, 10 años después, 15 años después han seguido sacando que ya no tienen sentido. Black Lotus o los Moxes estaban overpowered respecto al resto de muchas otras cartas, cierto, pero fue la primera edición. Pero que me sigas haciendo esto 10 años después. Bueno, esta colección en particular es del 98, Saga de Urza, fue 5 años después del nacimiento del juego, pero por ejemplo lo de Oko fue casi 20 años después y me sigues haciendo estas. Bueno, fue más de 20 años después y me sigues haciendo esas cosas como un cono. Por otras razones posiblemente. Venga, vamos a por el podio de cartas más rotas que jamás debieron existir de la historia de Magic. Puesto número 3 se lo dedico a la Voluntad de Yagmoth. La Yagmoth's Will que por 3 era un conjuro que básicamente hasta el final del turno lo que te permite es rejugar el cementerio entero y diréis, ah bueno, pero si gastas 3 de mana en la Voluntad de Yagmoth poco más mana te va a quedar para poder jugar el cementerio. La idea es que los mazos de Voluntad de Yagmoth eran mazos llenos de Dark Ritual, o sea, rituales siniestros, hechizos que diesen mana, ¿vale? Hechizos roba cartas y que diesen mana de una u otra manera. No voy a entrar a las diferentes versiones de mazos. Ha habido infinitos mazos que han jugado Voluntad de Yagmoth, todos rotísimos. La carta fue prohibida en todos los formatos en los que ha sido legal, restringida a uno en vintage, o sea, para que os hagáis una idea de su tremendo poder. Básicamente al final lo que te permitiera rejugar, pues a lo mejor, de tu cementerio 10 o 15 cartas. O sea, esta carta era como, venga, robas 10 o 15 extras. Ya sé que no las robas, pero al estar en tu cementerio y poder jugarlas es como si las estuvieses robando, ¿no? Entonces jugabas rituales, Black Lotus, Moxes, todo tipo de hechizos que generas en manada, todo tipo de hechizos roba cartas. Así que en un mismo turno podías jugar una cantidad de cartas altísima. La Voluntad de Yagmoth es una de las cartas más rotas de la historia y ahí diréis, bueno, vale, sí, pero también es parte de la historia de Magic. ¿Y creéis que debió existir? ¿No creéis que daño el juego realmente más que favorecerlo? Yo creo que lo destrozó. Este fue el año precisamente del Sagadulza que os comentaba antes de la Academia Terrariana, una de las peores épocas de la historia de Magic porque el juego se convirtió en algo tan degenerado que ya nadie quería jugarlo. Y el juego casi muere en aquellos tiempos. Combos de primer turno y de segundo turno facilísimos en estándar que dieron el salto por supuesto a todos los formatos y tanto la Academia Terrariana como la Voluntad de Yagmoth a día de hoy siguen siendo obligatorios en vintage, lógicamente, y porque no se pueden jugar en ningún otro formato por estar prohibidos, pero vamos que si no también estarían por ahí. Bueno, vamos a por el puesto número 2 de cartas más rotas de la historia y aquí voy a tener un poquito de nostalgia. Ya sé que es de la primera edición pero es que esta carta no tiene ningún sentido y es el Channel. Diréis, ¿y por qué el Channel lo pones aquí y el Black Lotus no? Creo que el Black Lotus es más legítimo y creo que esto no tiene ningún tipo de sentido. Por dos manas verdes sacas 19 de mana, básicamente. Puedes pagar, o sea, juegas el Channel con juro por dos verdes y te da un mana por cada vida que quieras pagar. Así que puedes sacar hasta 19 de mana en ese perfectamente primer turno y con 19 de mana puedes hacer auténticas locuras cartas prohibidas en todos los formatos en los que ha sido legal, restringida a una copia en Vintage y que dio lugar a uno de los primeros combos de la historia de Magic que ganaba de primer turno facilísimamente el primer día de Magic. Mana, Loto, Channel, Fireball. Mana, Black Lotus, Channel, Fireball. Era un combo de esas, bueno, esa cantidad de cartas que son quizás complicadas de juntar de primeras pero como no había restricciones en aquellos tiempos y podías llevar todas las cartas que quisieras, pues el primer mes de Magic era Mana, Loto, Channel, Fireball. O sea que esta carta fue la culpable de que el juego ya se rompiese en el primer mes de su historia. Creo que nunca debió existir, creo que está mal diseñada. O sea, y es lo que digo, creo que el Black Lotus no está mal diseñado, solamente es una carta demasiado poderosa, sí, muy poderosa, overpower total, pero esta está mal diseñada. ¿Entendéis lo que quiero decir? La diferencia entre una carta muy poderosa con Black Lotus o Mox, o sea, dentro de sus ideas era lo que, hacía lo que ponía, por cero da tres de mana, vale, muy rota, brutísima, poderosísima, tal, todo lo que tú quieras, pero esta está mal diseñada, porque con dos manas verdes generabas mana 19 de mana adicional. Creo que está un poco más desproporcionado, ¿entendéis? Si tienes 20 vidas, y si tienes más de 20 vidas incluso puedes generar más cantidades de mana, ¿no? Así que nada, una carta demasiado absurda, demasiado loca, y creo que, como todas las que he comentado antes, antes de llegar al top 1 de cartas que nunca debieron existir, según mi opinión, que imagino, si conocéis Magic, ya sabéis cuál es la primera. Voy a hacer un repaso de todas las que hemos comentado, por cierto, y os voy a comentar que también se me pasó por la cabeza meter aquí a Muxus y a Winota. Muxus y Winota son criaturas que pueden invocar hasta otras 4, 5, 6 criaturas adicionales directamente a la mesa, sin más, gratis. Y creo que por eso son cartas que también son, que están mal diseñadas, o sea, yo aquí lo que quería poner son cartas que nunca debieron existir porque están mal diseñadas, que están demasiado rotas, o que sencillamente evidentemente se iban a cargar el formato al cual pertenecen, ¿de acuerdo? Creo que el Channel es un ejemplo de ello, creo que el Black Lotus no y que era necesario igual que los Moxes. Me estoy repitiendo mucho con ese tema, pero quiero que tengáis en cuenta eso, que creo que el Time Wall, creo que todo juego debe tener su esencia de cartas de generar mana adicional, cartas que puedan generar un turno extra de alguna manera, aunque estén muy rotos todo ese tipo de hechizos, pero de alguna manera creo que todos los juegos deben tener algo de ese estilo. Y el problema es este, vamos a hacer un repaso como decía entonces, en el puesto número 10 pusimos la Epifania de Aldrun, es un error de diseño, ya sabían que esta carta estaba rota cuando la imprimieron, sabían lo que iba a pasar, porque si el año anterior había tenido que prohibir una carta similar a esta, y a esta le dan incluso más utilidad por el tema de los tokens 1-1 voladores y poder jugarla con Profetizar por 6 de mana, era evidente que esta carta está mal diseñada y aposta, solamente para vender más sobres y sacarnos más el dinero. En el puesto número 9 de la Artimaña de Tibal era evidente que esta carta estaba rotísima porque se iba a usar únicamente para contraer estos hechizos y hacer burradas, y no ha tardado mucho en cargarse Magic Arena totalmente, es un error de diseño, habría bastado con que no contraer estos hechizos tuyos sino solamente del rival para arreglarla. Oco, otro error de diseño, sabían también lo que iba a pasar, entra con demasiados contadores de la altad por solo 3 de mana, sus habilidades encima son buenas, muy sinérgicas con el metajuego, con el mazo, con el formato y una carta que tenía que estar prohibida desde el principio estaría el puesto número 8. Puesto número 7 es un roba 4 por uno rojo. Yo no sé en qué estaban pensando, ya en estos tiempos ya había mazos con sinergias de cementerio, esto iba a potenciar los que querían, eso, querían potenciar los mazos de cementerio, se les fue de las manos, es una carta yo creo que mal diseñada, demasiadas cartas, por uno rojo son cuatro cartas, sí, dos a tu mano y dos a tu cementerio, pero muchos mazos de cementerio, esas cartas en el cementerio son incluso más valiosas que en la mano, así que es como un roba 4 por un mano rojo para mi gusto, y por eso la puse en el top número 7. La necropotencia igual, no sé en qué estaban pensando, ya habían pasado tres años de la salida del juego, bueno, dos años y pico cuando diseñaron esta necropotencia, ya sabían que poder robar demasiadas cartas, claro, le pusieron muchas restricciones, la necropotencia solamente te permite robar al final del turno para que no puedas abusar de ella, pero puedes robar hasta 19 cartas de golpe. Robar tantas cartas puede ser demasiado. Bueno, este era el puesto número 6, 9, hemos dicho puesto número 5, diamante ojo de león, aquí, aquí realmente yo creo que no sé, simplemente no fue un, bueno, a ver, fallo de diseño, con el paso de los años se ha visto que sí, en el momento no fue un fallo de diseño, en el momento cuando lo sacaron era una carta balanceada, yo creo, que era muy difícil de aprovechar, prácticamente inútil, lo que pasa es que según Magic fue evolucionando, esta es quizás la mayor excepción del mi top 10, según fue evolucionando Magic, y fueron sacando más formas de robar cartas de todo tipo, el diamante ojo de león se fue haciendo mejor y mejor y mejor, y otros mazos, sobre todo de tormenta y cosas de ese estilo. Todo lo que no fue un fallo de diseño en el comienzo de base, pero acabó convirtiéndose en un problema de diseño por todo lo demás que acabaron sacando. En el puesto número 4 hemos puesto la Academia de Trelena, este fue un error de base, evidente, desde cuando una tierra puede generar 2, 3, 4, 5, 8 de maná, y esta tierra podía hacerlo. En el puesto número 3 habíamos puesto la Brunta de Yagmuth, que te permite, entre comillas, robar 10, 15 cartas de tu cementerio, es un error de diseño clarísimo, porque por su desproporción absoluta, ¿vale? No es, ah, por 3 robas 5, robas 4, no puedes robar cualquier cantidad, todas las cartas que estén en tu cementerio vas a poder jugar en el mazo adecuado diseñado para ello, todos los mazos se diseñaron para usar esta carta, así que, de hecho, mirad, Academia de Trelena, me saco 8 de maná, voluntad de Yagmuth, mil cosas que te van a generar más maná, enderezar tierra, poder seguir saliendo maná, seguir jugando hechizos, etcétera, etcétera. Bien, en el puesto número 2 lo acabamos de comentar, el Channel, esta sí que es totalmente ridícula y absurda, por 2 genera 19 de maná, más si tienes más vidas, menos si tienes menos vidas, pero como es de primero o segundo turno, ¿qué más da? Y en el puesto número 1, una carta que, de primeras no nos dimos cuenta, pero a las 2 o 3 semanas de empezar a jugarla, dijimos, oye, oye, espérate, que me meto un, que me meto esta carta en este mazo y, vamos a ello, Skullclamp, para mí, el mayor error de diseño de la historia de este juego, porque diréis, como, como, un equipo, que por un maná se equipa por 1 y le da más 1, menos 1 a una criatura, ya está, y por eso está tan rota, realmente está tan rota por lo que viene después, cuando la criatura equipada va a un cementerio, robas 2 cartas, entonces, básicamente, cualquier mazo de criaturas pequeñas que aguanten 1, que tengan habilidades de entrar en juego o habilidades de morir, las voy equipando con Skullclamp, hacen sus habilidades y además robo 2 cartas extras cada vez que disparo sus habilidades, en bloque de mirroring, en estándard, en todos los formatos en los que ha sido legal, está prohibida en todos los formatos esta carta, excepto en vintage, porque vintage es un formato en el cual no hay criaturas, no hay mazos de criaturas, y igualmente seguro que hay combo, es que no estoy conectado a vintage, pero seguro que hay mazos de combo de vintage con Skullclamp, estoy casi seguro, aunque no sean buenos, aunque no sean lo mejor, aunque se pueda llevar 4 Skullclamps, pero en todos los demás formatos está prohibida y fue prohibida en todos los formatos más que ha sido legal, básicamente porque con, pues imaginad que tienes maná bicho, maná bicho y a partir de ahí Skullclamp, robo 2, robo 2, robo 2, me robo 6 cartas en el tercer turno extras, por ejemplo, más las habilidades extras disparadas de las criaturas que al entrar en juego o al morir, que provocaban, o sea, el mazo bien diseñado con Skullclamp era realmente ridículo, era Skullclamp una carta con la cual podía robar montones de cartas por turno y ganar prácticamente pues solamente con jugar y morir criaturas, o sea, no tenía mucho sentido realmente la carta, para mí es la más rota de la historia y diréis, no me parece, para tanto, me parece mejor el Channel, pues puede parecer mejor, pero frustrante mucho más el Skullclamp porque al final al ser incolora todos los mazos eran mazos de criaturas pequeñas de diferentes tipos pero todos con 4 copias de Skullclamp porque entra en todos los tipos de colores, en cambio el Channel pues ya es más restrictivo porque es doble verde. La voluntad de Jaume ya te exige negro y tener cementerio, o sea, como que para estas cosas como que hay más respuestas, más sencillas, ¿no? Bueno, ojo, tampoco, y no tiene mucha respuesta que digamos realmente ninguna de estas cartas pero es que lo de Skullclamp fue realmente ridículo y absurdo para mi gusto. Bueno, pues nada más, este es mi top 10 de cartas más rotas de la historia que jamás debieron existir y ya digo, cartas que jamás debieron existir por lo que han provocado, por cómo han roto formatos, cómo han roto metajuegos, cómo están mal diseñadas, etcétera, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.